Aquí es nuestro centro de San Miguel Tenemos Starbucks también Starbucks, Burger King, Taco Bell, Wendy's, Pizza Hut Y tenemos Pueblo Campero Aquí en Salvador, en San Miguel Profe, saque sus fotos aquí, hombre A ver, reportaje, ¿a dónde anda, Profe? ¿A dónde anda ahorita, Profe? Aquí estamos en San Miguel, en El Salvador, mis brothers ¿Anda qué? ¿Visitando o qué? Pues ya Dios es lo que hace esto posible Que nos trae a lugares que nunca nos imaginamos Así que aquí andamos, por gracias a Dios, conociendo ¿Conocían y cómo le parece a El Salvador aquí en San Miguel? Excelente, a mí me llega, me llega Me encanta y aquí vamos a estar viniendo ¿Verdad? Y ahora conociendo amigos ¿Quién nos saca de El Salvador, viste? ¡Eso! Estamos en San Miguel En Metro Centro San Miguel Encima, miren, ahí está la ropa más cara En San Miguel Miren, ahí está todo aquí Másimamente, a El Salvador, ven Nueva Era, miren Ode Nueva Era aquí Vean, ya está acá La despensa, ven La despensa Aquí hay de todo, de Camerún Por si quieren ir de Camerún, aquí también hay A la despensa vamos a ir Vamos a ir a la despensa ahorita La despensa de Don Juan Vamos a buscar el Trompa de Chucho Es uno de los chiles más picosos que tiene El Salvador Entonces vamos a buscar ese ahorita La Trompa de Chucho Vamos a ver Y aquí está la Pizza Hut Por si quieren venir, ahí está el KFC Aquí hay de todo Aquí no es El Salvador Vamos a ver Si podemos grabar o no ¿Tienen Trompa de Chucho aquí? No No hay Trompa de Chucho Bueno, encontramos La Trompa de Chucho Hay que vernos cuatro A cualquiera No, solo con uno No, pero para que lleven para allá Unos cuatro, está bien Miren, vamos a llevar la Trompa de Chucho Miren hermano, aquí Miren, ahí está, ve la Trompa de Chucho Si la encontramos, vámonos Que come en Chile, a ver si es cierto Y si le preguntan al guardia Y dice que no hay No le dan caso Vengan a buscarlo porque si hay Miren, bueno San Miguel Tiene su Starbucks también Aquí está su Starbucks San Miguel Vamos a entrar ahorita Solo en El Salvador pasa esto Miren Cómo van esos muchachos atrás Buscando el peligro Miren Miren Cómo van Solo así Wow No más Bendiciones, bendiciones Miren Aquí vamos Casi llegando A LEMPA Hay un campestre aquí también No sé No No, eso lo dice No es un viaje No es un viaje Nada más Te dice apoyo campestre Bueno, bueno Vamos a ir a uno aquí Llegamos a LEMPA Señores Miren nomás Miren 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 cómo se mira todo para allá Muy bonito Bonito, bonito Salen pa' ahorita vamos Vamos pa' Cholatenango Vamos a agarrar el depío Para Ciudad Dolores Y después allá Y después allá ¿Cómo se llama loco? Ah Aquí vamos ya Ya llegamos a San Vicente Esto aquí es San Vicente Y ahorita vamos a agarrar para Ciudad Dolores Miren qué bonito señora Todo esto Aquí ahora va Ajá ¿Ah? Está en la estación de policía ¿Aquí acá? Sí En la estación de policía Ahora está gris Ya no es azul Nos llevamos Vamos ¿Ah? Lo pidieron Lo pidieron un rato Muchachos Miren qué bonito Vamos aquí Oh ya Muy bonito Miren Todo verde Todo bien bonito Bien verdecito Y lo bueno Que aquí no hay nada de tráfico Eso es lo más mejor Tenemos la tancada full Y ahorita pues Vamos pa' Cholatenango Desde Nicaragua Ahí vamos Misiones Bueno ya llegamos A San Ildefonso San Ildefonso Este es el pueblecito Que van a agarrar Miren Después que llegan Después que salen Oh Un túmulo Que no los pintan No me van a pintar Un túmulo Aquí Pero miren Qué bonito Está este pueblito Esta carretera Como Cuando se viene Uno de San Miguel Son tres horas y media Nada más Así que Usted tranquilo Cuando venga A estas partes De Belén Miren Ahí están Están los comedores Mira nada más Como están haciendo sus Están vendiendo pupusas Están vendiendo pupusas Están vendiendo Chocolate Gaseosa Y todo ahí Miren Si la gente aquí se rebusca Seis de la tarde Son las seis Seis de la tarde Toda la gente ahí pues Haciendo sus Pusitas Y todo Miren Otro aquí vamos Para Chalatenango ya Miren el parquecito Que tienen aquí Muy bonito Nunca Siempre pasamos Pero Nunca hemos tenido El tiempo De venir Y caminar Ahí en este parquecito Tienen sus Fiestas patronales Y todo Aquí también Vamos a ver Acá Seguimos pasando El pueblito Y este Y este pueblito Los va a conectar A A Ciudad Dolores Que es más adelantito Ahorita ya Casi vamos pasando El pueblo este Y ya Llegamos A Ciudad de Dolores Pero Si No Pues Todo bien Y ahorita venimos Desde Nicaragua Salimos a las cinco De la mañana De Estelín Y ahorita Pues pasamos A San Miguel Y ahora Aquí estamos ya En San Rodolfo Creo que le pertenece A San Vicente Este Dolores Creo que es Cabaña No estoy seguro Que me Que me Díganme ahí Bueno Ay bien Este carro Lo ven con problemas Que lo tengan en medio Entonces Ahí tienes Que Mirar Que haces Para salirte Al otro lado Bueno Ya pasamos En el Golf Ya les grabamos Cuando lleguemos A Dolores Con mucho cuidado Porque ahorita Están haciendo Este gran puente Miren Vas a tener Mucho cuidado Están haciendo Este gran puente Aquí Va a ser Como un bypass Que están haciendo Pero Este va a estar Grandísimo Este puente Entonces Tienes que pasar Así En los lados Pero está abierto Todavía Nomás Que con cuidado Voy a pasar De aquí De un solo Para el otro lado Llevo Vario tiempo Trabajando Pero Ahí la llevo Nada más Ahí vamos Pero aquí vamos En Ciudad Dolores Ahí llegamos Otro pueblito Aquí en la En el rumbo A Chala Tenango Ya Casi Vamos a Ramputar El pueblito Y Este creo Que le pertenece A Cabañas O San Vicente No creo Que le pertenece A San Vicente Todavía Creo que es Cabañas Dolores No estoy seguro Pero Estamos Bastante avanzados Creo que es Cabañas ¿Qué crees Tu producción? Ya no diga Porque No sabe Me dicen Lo que sepan Lo que son De aquí A este Cantón Me avisan Todo lo grande La cabaña Dice La cabaña Entonces La cabaña La agrofe Aquí los carros Se quedan En medio No les da Si Un gran Traficado El problema Que tenemos Aquí Que la gente No No cooperan Eso No cooperan Por lo menos Pura Milo ¿Ven? Dolores Tienen su propia Cancha De fútbol Aquí Miren Aquí Tienen su Partido Su equipo Es un colegio No es un colegio Pero Por aquí Tienen Un centro Deportivo También Dolores Yo creo que Por aquí Se meten ¿No te acuerdas? Ahí Esto Aquí está ¿Ven? Un estadio Es un estadio Que tienen Ahí en ese Barranco No sé Cómo lo han Hecho Pero Tienen su Estadio Para la policía Bueno Y lo bueno Que Dolores Cuando vienen Para acá Salud Cuando vienen Para acá Aquí hay Una Gasolinera Por si no Traen gasolina Pues aquí Hay Miren Ya después De aquí Pues ya Agarran La La Litoral La Litoral Acá Moderna Y ahí Está Lí Tómala No hay Tómala Que nada Va Y aquí Ya vamos A la Litoral Nos vemos Tómala Tómala